Soy Rael Ramos, propietario del restaurante Albalá. Bueno, en la esencia de Albalá siempre hemos intentado fusionar lo que es la cocina andaluza y el producto andaluz con otras cocinas del mundo, es decir, de Asia, de Sudamérica... ...y hacer una cocina joven, fresca, en la que intentamos sobre todo transmitir nuestra cultura de una manera diferente. Bueno, ya son muchos años los que llevo en la cocina, porque soy de la segunda promoción de la Escuela de Hostelería de Cádiz, donde estudié... ...y bueno, a partir de ahí estuve dando muchas vueltas por España, en Francia también estuve haciendo prácticas... ...y al final, pues bueno, la tierra fue tirando y terminé pues cocinando aquí en mi ciudad, en Jerez. Intentamos, a partir de la cocina tradicional andaluza, pues hacer unos platos con una identidad muy de aquí, sin olvidarnos de esa fusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!